El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, se reunió en privado con sus funcionarios y miembros de la sociedad civil en medio de la crisis política que agobia al país tras la quema del Congreso y una masiva manifestación en su contra. Los detalles específicos sobre los encuentros del mandatario no fueron divulgados pese a la insistencia de periodistas a la Oficina de Comunicación de la Presidencia de Llamatey, cuyo gobierno se encuentra en vilo desde el viernes cuando su vicepresidente, Guillermo Castillo, le instó a que renunciaran en conjunto para oxigenar al país. Llamatey compareció públicamente por última vez el viernes por la tarde y desde entonces solo se ha referido a los incidentes del sábado en un mensaje en redes sociales. La quema parcial del Congreso se registró en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse en contra del presidente guatemalteco y el mismo Congreso tras la aprobación el pasado miércoles del Presupuesto del Estado para 2021. Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como opaco por expertos tras avalarse de madrugada sin que todos los legisladores tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 30 personas horas después en distintos enfrentamientos con la policía, según confirmaron tanto el organismo judicial como el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, al menos nueve han salido ya en libertad después de que las autoridades no pudieran sustentar los cargos en contra de los detenidos.